Hoy es martes, doceavo o no, onceavo del dos mil dieciséis, enero. Si no me equivoco, se me acabo de pedir que por favor haga esto en español. Ahora, me gustaría dejar en claro un par de cosas. Hay una muy asquerosa costumbre, la cual delimita a la realidad de lo que es. Tengo martes doce, perdón, son ocho cuarenta aproximadamente. Como decía, delimita la condición de cómo se entiende y se conduce lo que es colectivo, lo que es social, lo que es comunal, lo que es elemento de números, masa y otros. Y la realidad es que siempre existió, desde que existe la masonería, como venimos hablando, toda la calidad de degeneramiento a la cual estoy luchando y estamos padeciendo, lo cual es exactamente lo que esta maldita tierra condujo con el perdón de víctimas. Ayer estuve andando después de haber hecho un Pesaj. Volvimos sobre la condición y la calidad de extorsiones y sobre otra clase de situaciones. Y, bueno, trabajamos desde los puestos de Ginebra, New York, con antiterrorismo. Y habían seis cristianas, prostitutas de Prenn, y no es una mentira, en cinco botes con otra casta de degenerados, tres Prenn, llamados PBR, llamados Kirchner, y Fuerzas Armadas Argentinas y un melico de mierda, con una mala configuración nuclear en cierto bagaje de calidad terrorista, circulando por ciertos espacios marítimos donde se pretendía llegar al Medio Oriente, y se pretendía llegar a New York City. A la realidad de todo esto, estaban muriendo porque son tan psicópatas enfermos que ni siquiera entienden la calidad de la realidad, y por disfunción nitosimotíxica, como se llama por la condición de envenenamiento con uranio, no pudieron tener ni siquiera la capacidad de sostener una IPE, y mientras iban pensando que les iba a funcionar, se estaban muriendo, y tan solo vimos lo que son capaces y hasta donde llegan. Ahora, por la calidad de todo esto, y por muchas otras cosas más, estuve trabajando anoche con el cónsul de antiterrorismo, porque continuamos en las cenas unidas, de lo cual soy institucionalizado, institucionalizada, en conciencia de mi identidad, de quién soy. No en la calidad de sexualidad, sino en la calidad de género y en la calidad de persona. Como persona que soy, el IA, el IA real es Israel. Y, a la calidad de todo esto, tan solo estuve obrando, de modo que naturalmente siempre hice eso. Así que, mientras siguieron haciendo daños a mi equipo, mientras estuve plug-in, simplemente aconteció la calidad y la realidad de, naturalmente, los degeneraditos, perritos, enfermitos, tratando de sacar todo lo que había en mi computadora y diciendo que me la hacen, con todas las perrasca. Mientras tanto, las perrasca mandaron a matar más gente, a secuestrar más gente, diciendo que ellos mandan y que se hace lo que ellos dicen, y son la casta de degeneración que siempre estuve diciendo, y estuvieron permanentemente haciendo lo mismo. Al igual que los evangelistas unidos. Como el día de hoy, obsesas criaturas del inframundo de Kafka, que, más que ser Kafka, son rafka. Y les voy a explicar qué significa rafka. Kafka es la calidad de lo que se hablaba del metamorfo, de metamorphes. La capacidad metamorfa de un hombre autocorruptivo, o propio corruptivo, o deca-pseudo-corruptivo. Perdón. A la condición de reducirse a sí mismo, como un bicho rastrero, y no existir en nada más, lo cual no me corresponde a mí, sino a las perras evangelistas y a otros. De toda enfermedad de generación y miseria, al punto de coexistir a la calidad de una miserable enfermedad reducida y ser satisfecho en todo lo que se promueve y conduce acerca de eso. Que es exactamente el estilo argentino con el perdón de víctimas, y lo digo de verdad. El ser rafka no sería la condición esta, sino una metamorfa distréfica, una elotéfica, degenerada criatura, dispuesta a lo que sea por concebir la calidad de su propio elemento de ser, al nivel de ser supremo y que no lo acepta matar. Esto está en la condición de filosofía antropológica en la Universidad de Columbia, y en la Universidad de Harvard, por lo que son los grados séptimos de especialización de antropología declosínica, y habla justamente de lo que significa el Sosborov, que es justamente la clase de generados que venimos sufriendo, lo cual se tiene en calidad del elemento claro por arqueología encontrada. Pero más allá de eso, hay muchas cosas perdidas, las cuales estos las pueden definir claramente, pero igual. A la verdad de todo este asunto, para poner en claro otros temas y delimitar todo esto, simplemente envié algunos escritos en Ajmaid, que es un hebraico, y algo mixado antikov, razfah, que es un antij, con algunos términos muy locales. A Israel, a la Corte Criminal Internacional, y a Gov Ivers, naturalmente con derechos. A la realidad de todo esto, previamente había enviado otras cosas en el día de ayer, y me puse a generar lo que normalmente genero, hice un diseño. Es la primera vez que uso para producir AutoCAD, porque el pad y mis dedos era lo más cómodo para mí. Y en medio de todo esto, se pusieron a delirar los degenerados de Policía Federal Argentina y Evangelistas Unidos, como en todo lo que estuvo haciendo ayer y estuvimos trabajando con antiterrorismo. Entre núcleos de terrorismo, por el Ertha Maid, que en realidad es Ertha Maid, Kirchner, Peronistas, Unasur, Oficialistas, Ejército Argentino, Ejercitos Unasur, Armada Argentina, Fuerzas Armadas Argentinas, aunque no todos, pero lo hacen, de tratar de volar ciertos centros y cercanos con piroplastia eclotisemítica, en base a aluminio semósico, amonium, para decir que ellos mandan y que todos se tienen que rendir. Ahora, fue un núcleo en Dubai, otro núcleo fue en las cercanías de Ginebra y otro en las cercanías de Harlem, New York City. Ahora, esto es muy extraño porque los niveles de seguridad estrictamente no permitirían este tipo de cosas, pero hay algo que siempre se estuvo perdiendo, lo cual es exactamente lo que voy a denunciar. El problema es que hay muchas víctimas de las cuales estuvimos luchando para que esto no suceda, de que hubieran víctimas muertas, pero vamos a poner en claro con qué estuvimos lidiando. Es el día de ayer que estuvieron otra vez las parradas degeneradas evangelistas de Guillermo Horacio Prenn y su prostibulario de criminales de cuarta, los cuales dicen que fueron víctimas de mi persona y que no les ayudé porque algunos se habían volcado a la masonería cuando fueron todos parte de la masonería. Guillermo Prenn, desde el principio, les enseñó cómo hacer un altar, cómo hacer una destrucción damilótica, como generar un refo enosemisiqui, llamado enlambam, lo cual no es exactamente el término para poner en claro en la pronunciación tampoco. sería deslotenosemítico, promoviendo elemento de destrucción, de brujería, y usando lo que es la profanación del Regesh, a lo cual trajeron 180 degenerados, con título evangélico de las naciones, para ungirlos por la misericordia del Señor, con el perdón de algunos boludos, con el perdón del término, y boludos pesados, no cabe duda, pesaditos, a lo que es elemento de profanación de Regesh, lo cual ellos llaman la unción donde está el poder se mueve Dios, lo cual Balaam y muchos otros nos dejaron en previsto, que son una degeneración. Para lo que es realidad de todos estos asuntos, y para poner en claro lo que está sucediendo, se pusieron a delirar haciendo este tipo de obras y de generaciones, lo cual no está permitido y está penado y es calidad criminal. Israel tiene calidad y capacidad y derechos sobre y acerca de él. Y en la realidad Israel es medida a sí misma como nación, en sí misma, y estamos trabajando para ayudar a la condición del orden, e Israel no procede, aunque parezca mentira, a lo que es esto. Ahora, para poner en claro lo que es elemento de claridad y elemento de realidad. Diciendo estas perras, delira todo el tiempo nos profana y adivina, y se piensa que hace lo que hacen nuestros amigos de la fuerza pública, de las fuerzas armadas. Porque nosotros los vimos y sabemos que son ellos y no puede ser éste, pero el problema es que no son engañados y que cada uno está haciendo lo mismo y hace lo mismo, pretendiendo ocultarse para que no sean adivinados. Y cuando algo de esto acontece, a la realidad no pasa por defensa, porque a la calidad de cuando se está con Adonai se tiene justicia. Y la justicia pesa con muerte, por lo cual todos estos ganan infierno, muertos. Y a la calidad de todo esto estuvieron permanentemente haciendo obras de adivinación, profanando, diciendo el señor Marabela, y porque ellos moverían el poder profanado del Ragech, serían lo oficial para decir que solamente ellos constituirían la realidad entre lo que sería de Dios y lo que sería del diablo. Que es el juego del Ednerov an Isnok, que es el domingo morro. Es exactamente lo mismo y son esos. Ahora bien, Dedicarse permanentemente a hacer este tipo de obras, a destruir gente, a segecer. Sería enseguecer, pero el término viene a segecer. La mente de la conciencia y el reconocimiento, cuando no sucede normalmente, pero ciertos elementos solamente por... Para poder proceder a engañar, manipular, a robar y hacer lo que dicen que tienen que hacer. Ahora, para seguir diciendo esto, estuvieron permanentemente haciéndome a mí lo mismo, y robándome, y robándole a mi gente, mandando a violar y matar familias judías enteras, y gente que estuvimos rescatando, yendo a secuestrarles a donde los adivinaron, porque es lo que hacen y a lo que se dedican, para traerlos a ser violados diciendo, porque los tenemos que salvar, y si no entienden, morirán para el Señor, mas no para condena. Violación masiva y muerte. Y tomar lo que dicen que tienen que tener, para la lucha del Señor. Ahora, supuestamente yo sería una persona en adivinación, y sería pecado mortal del Señor en contra del ungido. Ahora yo les digo, yo soy la persona ungida de Dios, y del Dios Altísimo, y eso no se quita. Y el que maldice para profanar y destruir diciendo, sacale todo y que lo saquen en todo, que le saquen y le descubran a todos los suyos, es una víbora criminal degenerada, como todos estos hacen. Adivinas de cuarta, perras infernales, ilusas, infelices de cuarta, perritos abominados, quienes también mandan a matar a nuestra gente, para hacer negocios y para que no les vaya mal y para no perder. Se ponen a delirar de que por eso, y manipulando masas y gente, serían, ¿no te das cuenta que la palabra dice y está escrita? ¡Los están persiguiendo y los matan! Les voy a decir una cosa. En lo que ellos llamaron misiones, pudimos rescatar 70.302.413 personas, de los enviados a las supuestas misiones. Y cuando llegaron a los lugares, se reconocieron que eran estúpidos, sin tener conocimiento de reconocimiento, ni capacidad de cognición para reconocer, o entender qué era lo que se podía hacer y qué definición a la realidad se podía acceder. Mientras todo esto, acontece la simplicidad de que estas perras, enfermitas, que siguen propiciando profanaciones y destrucciones a mi persona e instigación a destrucciones y asesinatos, diciendo, lo hicimos todo a nosotros, lo hicimos primero. Los evangélicos lo muestran. Y nosotros también. Los ejercicios de lo que es inteligencia de la nación y que es no. Inclusive los registros de la Policía Federal y de la Fuerza Armada lo muestran. Yo habría hecho todo lo que ellos dicen y continuaron con que yo robé todo lo que tengo y lo habrían demostrado y que estaría puesto en preso. Presa. Inclusive él habría robado a Prenn y a Carnival. Ahora bien, lo que significa esto, mientras siguen manipulando y yo sería la persona divina, los voy a matar a todos. Degeneradita, obsesa, viciada mierda, porque es lo que son, y así mueren. Quienes también me profanan diciendo que el Señor permitiría perros degenerados evangelistas, con el perdón de víctimas. En lo cual continúan y proceden haciendo exactamente la misma degeneración. Pidiendo internaciones y pidiendo cárcel y que yo deliro en frente a todo lo que sería autoridad de gobierno, porque estaría por decir, el Señor nos mostró adivinas degeneradas de mierda. Perros adivinos. Ahora bien, todos los adivinitos de fuerzas armadas, los cuales viven profanándome y profanando a gente para hacer negocios, diciendo como una bruja de cuarta, de Sodoma y de Gomorra que son, corriendo a la profanación y, ¿por qué dice y no sé, y está diciendo esto y está hablando? Son el elemento de artefacto de degenerados para poder profeciar todo este negocio de criminales y de víboras. ¿Qué son todos estos evangelistas unidos? Los Kirchner, con lo cual se mató ese genocidio en el mundo y se hace este terrorismo, espionaje y robo internacional, de lo cual se atrevieron otra vez a mandar 850.402 degenerados al Estado de Israel para adivinar lo que mandé y ver de qué se trata todo este escrito, diciendo el Señor me reveló. Y entre ellos están las perras estas, que van corriendo excitados diciendo ¡Tengo mi negocio! ¡Soy estrella! Profanando y tratando de decir palabra a palabra, lo cual nunca sucede, que es lo que yo digo en especial y cualquier otro. para CODECLOTIDANITACIÓN MORFOLÓGICA la calidad de toda esta casta de degenerados es exactamente lo que se dice SERPRÍTICA NEOSIMOLÍTICA Y es exactamente lo que son Ahora, lo que sigue A la realidad de todo esto continuaron falsificando diciendo que sería realidad porque serían instituidos gobiernos y el Señor apoya la autoridad Poder, poder, poder de bruja de cuarta, cualquier bruja infernal es exactamente igual El problema es que necesitan, mientras se pudren en el infierno les viene condenación y mayor muerte tener un elemento para tratar de suceder a la condición porque son exactamente lo que son demonios Y esto es un elemento de estrategia lo cual NACILANDIA estuvo usando por eso pseudo cristianos son nazis y son sinifis y cuando hablamos de sinifis son la condición de la pudrición de todo lo que la humanidad estuvo sufriendo a lo largo de una historia tan pesada e infarna lo cual no conlleva la condición del baluarte sino la pudrición degenerada esta, lo cual el baluarte sufrió y el baluarte no es la definición de esta masa de degenerada mierda como el Ejército Argentino Armada Argentina Kirchner y todo su maldito compendio de supuestos expertos masa de degenerada mierda todos juntos y cada uno porque nosotros Legión es lo que son a la realidad a la realidad de tratar de completonitatizar lo que les parece destruyendo lo que significa la conciencia de reconocer lo que identidad verdadera se condice a la condición de lo que son Trabajo de Nasi Parra Sodoma y Gomorra Ahora para poner en claro lo que suceder Los hablanos que la verdadera que el baluarte le pucigal es para que que la verdadera serán ida la verdadera 1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 10. 12. 12. 13. 15. 15. 15. 16. 16. 17. 18. 18. 19. 19. 19. 20. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 22. 22. 22. 22. y nos íbamos a tener que arreglar, el que estuviera persistiendo hasta el último momento ganaría la corona de vida. Profecía de Nibidim. Nací. Eso es el cristianismo. Y no es profecía. Es una simple divina, brujetada, degenerada, para condetonitar la calidad de lo que necesitaban. El problema es que estamos hablando dos mil años detrás. Sin así. Les explico y les cuento. Mientras tratan de decir que esto sería de ellos y sigan reproduciendo cada término a lo que digo, no solamente escuchándome, especialmente, por las líneas, en forma... Somos seguridad nacional y por supuesto que lo hacemos así, demostramos que lo hacemos nosotras. Perdón por... Les quiero matar. A la realidad... A la realidad... Entonces, ¿cómo esto entretece la hemoquenolémica condisiva, entesélita, enfermedad cristiana nazi? Bueno... Durante todo el proceso de lo que se conoció como Mishmasimha, que fue el entado, alguien dice, pero no fue un entado, fue un detrosadnat atavonskobatin, lo cual se podía traducir, que no tiene un elemento explícito definido, como estocenotísica, reomótica, calidad de rectificación para conducir a lo que es esonísima calidad de justicia y verdad. Lo que es el que fue el que fue el que fue el que fue el que hizo hace dos mil treinta y dos años atrás, aproximadamente, desde que fue nacido. Ahora, a la condición de lo que sucedió y de lo que sucede Es exacto el punto más detrísico y álgido de esta maldita raza degenerada Lo cual no conlleva a la integración humana Para poner en claro los asuntos, acontece en ese entonces la calidad de lo que llamamos vinibis Y el vinibis fue siempre exactamente lo mismo Desde que Ramsés fue puesto muerto, Ramsés el segundo Y toda su sabia esimicia del Egipto Mat-Amot El cual produjo toda la degeneración Teniendo el resabio de Lamul al-Adbukur, que fue Sodoma y Gomorra El tetorrok ba-antsubu Lo cual es parte de la brujería negra Amon-Aprá Lo cual no es para idolatrar, es una degeneración De lo que vine hablando hace mucho tiempo, es abominación Como todo lo que Ramsés el segundo y todo lo que Egipto conllevó a abominación A la condición de que estaban estos del vin o vin, llamados Asociados con lo que sucedió y contribuyó a la calidad del ejército Adriato Que no eran justamente los romanos, ni tampoco judíos Lo que era Arabia estaba con Avidad Y en ese entonces se manejaba el Nainam Este Nainam estuvo permanentemente generando todo lo que significaba históricamente Compilación y Boat-Bodat Que es justamente raíz de Sodoma y Gomorra, Egipto A lo que es esta calidad de Nalamul Estuvieron trabajando y propiciando permanentemente daños en contra de Yeshúa ¿Qué fue la guerra? Por lo cual Apia sabática responda simasidismo en usted Apa, 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 apa Perdonaron, no están entendiendo lo que está pasando No tienen noción Tienen misericordia Viendo lo que les hacían y viendo la guerra Y la usura benfatnit nas mevom Para generar el término de liolisia dimut esedia Para generar genocidio Al nombre de la don El problema es una víctima es una víctima A vi, te pido por favor misericordia Ayudanes, ayudales Y otra cosa es un hijo de parra buscando que pase Teniendo la calidad de elemento de poder oportunístico Ahora, esta misma legotésica enfermedad Vino por muchos años Y el imperio romano se bastó Asimismo con las alianzas navinias Llamadas Que estuvieron desde Mesopotesot Que no es Mesopotamia En toda la región Asdranan Que hoy se llama Drática Y todo lo que es la calidad egipsiva La generación de Laul Que es justamente La cuarta generación en poder De Ramsés II De lo que quedó después de Egipto Tratando de compilar el Blemazem No pudo hacer nada Y quedó reducido en Glegin Aimofar Lo cual la historia relata Y es verdad Ahora bien, el problema fue Fue Cleopesa Llamada Cleopatra Y Cleopesa Generó la Dimbaram Ar-Afí Y ahí tenemos Nefertí Taim Y tenemos Niumam Asmí Y Adnumasú Mahubub Lo cual Deliberaba A la condición Del elemento de poder De defensa Y patrimonio A la calidad de lo que era La condición De hegemonía Dictrocínica Faraónica A la calidad de legendaria Simiente de Derecho Y simiente de Posesión Y poder Entre todo esto Cleosov Cleopatra Van a entender el término Divans O Darmesca Algo que significa esto Accedió a lo que era El Hasna Asanov Y cuando descubrió Que existía un libro De relatos De Adnabam Y Ramsés Se puso de la cabeza El problema es que Consiguió solamente El 3% Porque el resto Estaba destruido Y al 3% Le conllevó A la calidad De tan solo Tratar de hacer Un elemento De Nimim Lo cual se hacía Una condición Sacrificial De destrucción De un Animal Y con el animal Se destruía La Diviara Llamada así Que es La simpleza De lo que es La condición De la persona propia Que ejerce esto Para autocorromper La cognición Y la capacidad De entendimiento Para proceder A descender A recolectar Enfermedad Lo cual no sucede Sino Que simplemente Se autodestruye Y se autocorrompe Para ser tan solo Siniestramente enferma Lo cual estos degenerados Hacen Sus técnicas De seguridad paranormal Y proseguir A la calidad De entender Que era lo que se Podía recolectar De toda la Degeneración De brujería De abominaciones Que había hecho Haciendo una adivinación Baja Reventada Trató de transcribir Algunos términos Que es lo que estos Degenerados hacen Para poder conllevar La calidad Era de la capacidad De proseguir Legados Proseguir La simiente Ramsés Y la simiente Tabadán Que eran abominables Entonces En medio de todo esto La alianza Promovió A Pelvón Y a Rababat Que no eran judíos Y de ahí Tarano Muy Allegado A la calidad Del ejército Del César Tomó En cognición Y tomó La alianza Y dijo Esto nos va a servir Y de ahí en adelante Promovieron Destrucciones y daños Con estos parásitos De cuarta Por todos lados Profanando Mientras La Dacian Decía Necesito Elementos Que meten La calidad De guía Para ver Cómo manejar Las condiciones De los problemas De su pueblo Y el César Víbora Con el perdón De Italia Necesitaba El elemento De poder Naturalmente Sucede Esto se hace Lo mismo El problema Es Naturalmente Estos destruyen Someten y matan El César Buscaba igual Ahora Estos mismos Dicen Esto es exactamente Lo que tenemos que hacer Y buscaron Hacer igual Y buscando La raíz Navamud Nansamad De Persia Una vez que Conllevaron A Clefamer Con un Aclecomarimadim Como en muchos Lugares en el mundo Estos de generación Enseñan Están haciendo Para ir A la raíz Navabot Que es Babilonia Diciendo Ellos eran gloriosos Tenían sabiduría Y capacidades Y armaron El Viarata Razat Nubam Que se conoce Incluso Como estrategia militar Ahora bien La calidad De todo esto También tuvieron Otros elementos Que ellos Condecían A la condición De moral Como naturalmente Estos de generados Y todos los demás Y decían Que tenían derecho a Entonces Supuestamente Instituidos Por calidad De Reinado Legado Y diócesis Y cultura Y nación Imperio Tenían La calidad De lo que era Este Heredar En torno Dino Esosifamítica Determinarían Que ellos Tenían Derecho Para Mientras Todo esto Hicieron Elemento De Levantamiento En contra De Yahshua Pero Cleopatra No estaba Entonces Si no vino Después El problema Es que Durante y antes Estaba Naabón Que hizo Exactamente Igual Ahora Por medio De Naabón Se manejó El Diviaras Lo cual Se conoce Históricamente Y es exactamente Lo que procedió El tema Que con Cleopatra Se hicieron Persecuciones De Mesiánicos Los Verdaderos Del Reino De los Cielos Los Verdaderos De Yahshua El Ahajai Mesiaca Y durante Todo esto Aconteció La destrucción Del pueblo De Israel Y generaron Esta raíz De degenerados Lo cual Es Nidanim Nasa Y Nasi Lo cual Es Nasi De lo cual De la misma Manera Se conllevó A lo que Es El Reich Y toda La degeneración Que se sufre Con estos Perrazos Es exactamente Lo mismo Ahora Bien Y se atreven A decir Que la Condición Sería Sus Entendimientos Y serían Sus mentes Porque supuestamente Tendrían El poder Divino Nasi Hicieron Igual Los nazis Y la masonería Vienen por mucho tiempo Haciendo esto Y profanando A Israel Ahora bien La claridad De todo esto Es 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 La condición De cómo Hacer Un elemento Supresivo Manipulativo Para destruir El problema Es que Esto no conlleva Criminales Porque la historia Es A la realidad De todo esto Cómo funciona El mecanismo Lo cual No voy a decir Pero tampoco Lo voy a permitir Entonces La condición De todo este asunto Es algo De que mucha Gente criminal Quiere este elemento Para poder Conllevarlo Que es su capacidad Criminal El problema El problema Es que No es algo Que haya sucedido Sino que Algo que Estos ya estaban Poniendo en evidencia Porque es el negocio K La organización Criminal De todo el mundo Les dice que Ellos van a ser Fortalecidos Y que no van a morir Y que van a suceder A toda la condición De lo que ellos dicen Que tiene que pasar Entonces organizan A todo criminal En todo el mundo Y las parras evangelistas Unidas Que son de ellos Todos Como todo Degeneradazo Experto Que son iguales Van por todo el mundo Organizando degenerados Y poniendo En el nombre del Señor Con una Prostituta Paga por monedas Para ir El Señor Tiene misericordia Este es un joven Nombre del Señor Como si tuvieran derecho Y como si Fueran hacerlo El problema Es que dura Un día Día y medio Y caen en condenación En muerte Por la supuesta oración De la misericordia Mancillando Y haciendo sellos Siva Bim El problema Es que no son autoridad La historia Es que hacen Solamente un comando Van Nuat Y sellan De generaciones Abductivas Para enfermar Y destruir Y reventar gente Que es lo que usan Los criminales del mundo Y los marcos Ahora bien En medio de todo esto Se quieren adjudicar Cada cosa que yo hago Y dicen que los evangélicos Se los dan Le sacaste todo Que le saquen todo Porque lo podemos permitir Me está delirando Los está culpando Y nos ofende Los voy a matar Criminales degenerados De cuarta El problema son las víctimas Y organizan a toda la sodomegomorra Mientras van Los degeneraditos Adentro Diciendo Porque nosotros sabemos Que lo dice No podemos permitir Y andan Haciendo Organizaciones De inventos Y falsificaciones Y el testimonio De estas perras Enfermas De que los judíos Me ayudarían Y supuestamente Ellos conducirían A la justicia Secuestrando gente judía Metiéndolas adentro De comisarías Y cárceles Dentro de la SID Prefectura Diciendo que ellos Van a hacer el ejercicio De justicia Y descubrir Para que se entienda Que no se jode Con los kirchners No se jode Con el ejército argentino Ni con los expertos Ni tampoco con los evangélicos No se jode Y no se jode Con el diablo Seguro Como no se jode Por eso te mato Perdón por esto Y a la condición De la verdad En medio de toda Esta degenerada Masa de enfermedad Podridas que son Muy normal Y naturalmente Proceden a matar Una vez que se descubre O que se dice algo Metiendo gente Como decía Dentro de cárceles Supuestamente criminales Y el conocimiento De que los secuestran Las perras Sodoma y Gomorra Que son parte de lo mismo En definitiva Y jugando No Déjelo sacar No los tocas Porque yo se lo perdí Al señor Y andan haciendo Ejercicio De les sumali Para tratar De que no los maten Y se los llevan Los violan Los matan Y Ay yo no sé ¿Por qué no se arrepienten Al señor? Y tienen que andar Haciendo analizado Y diciendo Ponemos nuestra mejilla Entonces A la realidad De todo esto Esta atrofiada Masa de degenerados Que anduvieron Por todo el mundo Y fueron Puestos Fuera De muchos lugares Si el Islam Les estuvo diciendo No se atrevan Algunos tratando De sobrevivir A la condición De decir alguna cosa Y la mayoría Descubiertos En todo el mundo Haciendo un fraude Diciendo mentiras Engañando Manipulando Inventando cosas Que no existen Torciendo la realidad De la verdad Poniendo Elemento Identificatorio A la condición De la realidad En el entorno De la mentira Y perdón Por entorno Y deflectando La realidad Y diciendo Cosa no verdadera Mentiendo Engañando Y diciendo El Señor Me reveló Ignorando Diciendo Todo se accede Por la unción Y la unción Es solamente Lo que ellos llaman El Vama Bin Y el Ruaj Elohim Solamente Acepta La colidad Nahimot Cuando realmente Es el rey Para Y lo que están Haciendo Sobre mí Es exactamente Lo que cualquier Demonio hace Diciendo solamente Ellos y ningún otro Reconocerían Solamente Lo que es Poder Poder Y Dios No es La condición De reconocer Poder Poder Y no me venís Con currículums ¿Por qué Si en la iglesia Tengo 250 millones De miembros Tenés 250 millones De Entre Lo que se podía Conocer A la realidad De cabras Vacas Y Este Alimañas Que son tu negocio A las cabras Las pones A hacer Este ¿Cómo es que se llama? Cuando Perdón No me acuerdo el término Estoy en un momento Muy especial Cuando se las Esta Beclican Que recién Para producir Lo que es la leche La manteca El queso Lo vendés Las tenés por un momento Y te hacen Un buen Estecta Porque necesitan El Así que Y a las vacas Las matas Las comés Reproducís Las matas Las comés Reproducís Las matas Las comés Y las alemanes Hacen todo tu negocio Y tu ejercito De mierda Para poder Procedir Haciendo lo mismo Y eso es lo que Hace Es evangelista Entonces A la condición De todo esto Ordeñando cabras Y matando vacas No es exactamente Lo que Dios da Perras No es exactamente Lo que dije Que se podía Dice No es nada Que un evangelista Haya hecho Ni vaya a hacer La profanación Evangelista Tiene Poate Maendoban Y es Mortal A la condición Capital Porque escrito Está No harás Vana gloria Ni tampoco Procedimiento A vía Litanicia Al Dios Altísimo Ni a su Condición Institucional Y es Pecado Capital Lo cual Mal traducido Y tenemos Las tablas Y no es Invento Como ningún Hallazgo Arqueológico Que conduje Fue ningún Tipo de invento Ni tampoco Envejecimiento Que es lo que Pretendiste hacer Calcinando cueros Y diciendo Los hallamos En el Vaticano Con un poco De Ceticia Que es exactamente La degeneración Que sos Calcina La mierda De Lucifer El envejecimiento No funciona La realidad Del tiempo Si Lo que es Carbono 14 Isótopo Mide la realidad Y tu enfermedad También Ahora Y para poner en claro Todo lo que sucede Lo que acontece Los términos Tampoco son tuyos Y lo que acabo De hablar Tampoco Prefectura Prefectura Policía Policía Gendarmería Nacional Policía Seguridad Aeroportuaria Policía Metropolitana Servicio Inteligencia Ejército Argentina Armada Argentina Kirchner Para los evangélicos No decimos Lo que yo digo Y esto es lo que yo digo Y lo que reproducís De mi en muerte Te lo doy No vas A decir A los judíos Y a las embajadas Y a los gobiernos Págame Porque me robó Y lo probamos Y te voy a empezar A terminar De exterminar Y vas a entender Que sos una lacra Degenerada Y que lo que manipulas Si amenazas En muerte Te lo ganas Entonces Legado Saabasod Degenerada Mierda Como todos los que acabo De nombrar Desde lo más Enfarmo Y reventado De toda la humanidad Que no es justamente Por calidad de humanidad O identificatoria A Hija Del infierno Evangelista Te voy a poner A muerte Y no es porque seas Del Dios Santísimo Y yo vaya a ser Ninguna clase de diablo Ni tampoco Acontecerá eso Entonces Reventada Bruja De cuarta De Sodoma Te vas a pudrir En el infierno Muy pronto Ahora ¿Qué carajo De pensar que haces Evangélica Y perra acá Matando gente Diciendo Porque se ofenda Tu presidente Porque vos mandas Y vos Patricia Burrich El que se levanta En contra de ustedes Va a pagar muy duro Te voy a explicar Una cosa Me importa Tres carajos Si te pedí a su De no me la distes Muchos otros Hicieron igual Y no moviste Un dedo Pero la calidad De venir a mentir Engañar delante De que los narcos En la Argentina Cuando los narcos Son los Kirchner Y todo el ejército Argentino La policía federal Los evangelistas Unidos con ellos Soportando esos negocios En el que sea Que sea Para que lo venzan Y para que esté todo En orden supuestamente Dándole otra mejilla Y toda la degeneración Del negocio actual Que es Sacarme Genética Con esos aparatos Llamados Pifal Para hacer células madres Y venta de células madres Por millones Engañando a la gente Y enfermando gente Y muriéndose Las perras estas Como sacando genética A todos los que hacen Cordeles Humanidad Diciendo Vas a ser esta estrella Vas a ser la celebridad Vas a tener todo Y te vamos a dar La autoridad Y te vamos a dar La capacidad Con su identidad Y vas a verte igual El negocio Kirchners Que no es un delirio Y está pasando Y la enfermedad De estas perras Queridos expertos Que es exactamente A lo que se dedican Con los laboratorios De ese layout Llamados así En Argentina De Kirchners El negocio actual De lo cual Tienen una cuenta De 193 Cuatrillones de dólares En lo que va De estos cuatro Últimos meses Haciendo esto Y destruyéndome La vida mía Toda gente Que hacen cor Diciendo que van a ser Estrellas famosas Y gloriosos Superhombres Y mujeres Mi supuesto delirio Esquizofrénica Estatura Del plato de mar Supuestamente Es exactamente Lo que engañás Y encubrís A la realidad No podés decir la verdad Porque te matan Pero teniendo El escenario Que tenés Delante de las pantallas Decir un poco de verdad Y decir lo que se hace Quienes son No estaría nada mal Si tenés un poco De dignidad El narco Es el 16% Del negocio argentino El resto Es el crimen Organizado mundial Que Kirchners Administra Y hace manachonant No es una mentira Y el ejército argentino Con ellos Y sus expertos Son Domingo Morrá Y sus evangelistas unidos Y terrorismo El cual son Ertamaide Entonces El narco En Argentina Tampoco me relaciona Ni a mi familia Ni a mi gente Ni al pueblo judío Y lo que se encubre Y se Tuerce Y cambia En evidencia Es exactamente Lo que se encubre También por tu esceneralismo Perdón por el término Esceneralismo Que no es escenerismo Ni escenarización A la condición De este Indavino De Admiram Bahar Atabot Lo cual se conoce Desde muchos años Que toda esta masa De cuarta De partivac Estuvieron generando Y produciendo No hay Calidad De narco Excepto por Lo natural Que también tienen plantíos En todo lo que es La región bonaerense La región de Río Negro Y la región de Santa Cruz Todos estos degenerados Los cuales También tienen la cocina Con esclavos Amenazando Que si alguno se atreve A decir algún término Matan familias Por todos lados Que es lo que Permanentemente hacen Violante matando Como Sodoma y Gomorra Diciendo para Enfortalecer Dijeron Enforzamiento Y fortalecimiento De la supuesta patria Y justamente Del pueblo judío Y robándoles Lo que tienen Con esto de Ya está preparado Ya lo tenemos Poner que nosotros Decimos Un caño Un degenerado Y un degenerado Asociado con ustedes Para poder Condecir a la calidad De que Nunca pasó Nunca estuvieron Y darles una identidad Como todos los kirchner Tienen y hacen Todos Y es kirchner No es kirchner Porque eso Conlleva la realidad De que sería Kirchner Y no hay ningún Judío entre esa Parrada de cuarta Excepto los Tarados Que se atrevieron A soportar Lo cual yo me encargo En lo que es justicia Con la realidad De mi persona Y mi pueblo No vos Y a la verdad De todo esto No me definís Y no definís A mi gente Ni tampoco A ninguna calidad En ninguna Conductiva Enfermedad Creída de justicia Nacional Inventando Con retidatia Napaparot Que son los Degeneradosos Prostitutos Forenses Con el perdón De cinco Si todavía andan por ahí Que son todos Degeneradosos De la misma calidad Inventando y delirando Que con un par De preguntas Y con un título Les alcanza Para definir Una supuesta demencia Del mercado De sus braguetas Y de sus bolsillos Como toda Parran farmacá Y de generados Criminal de esta Maldita tierra Y toda Parrra sucia Del gorro albear piñero De los cuales Vos también abrazás Bien para hacer negocios Entonces A la calidad de salud Tampoco me definís A esta Parrada sucia Criminal de cuarta Psicópata Haciendo Asesinatos Genocidios Familicidios Para preceder Y concebir La enfermedad Que son Y continuar A la pudrición Que les llama Mandamos Entonces No definís Mi persona Ni a mi gente Ni al Estado de Israel Ni a los Estados Unidos Y al narco Al que te referís Mirá bien A la calidad De los asesinatos Dentro de gobierno Al verdadero gobierno Y entender Y entender Quién es el narco Pero tampoco es La condición De lo que sucede Y tenés un problema Serio conmigo Y sabes que La isonofias Tiene un problema Serio con vos también Y yo soy De la isonofias Y lo vas a entender pronto HTTPS Guión del medio Cis Guión del medio IMMC OAL 44.intf10 Las últimas herramientas Y te vuelvo a repetir Prostituta de cuarto Y parrazo De Kekamat Sodoma y Gomorra Inteligencia secreta Amancio Alcorte y Premetro Ramón Falcón Que le cambiaste el nombre En la escuela de policía ¡Nunca lo tuvimos! ¡Los Spirit Chrysler! ¡Oh my God! Nunca pasó Te voy a arrancar Los cuernos pronto Perrada sucia Y degenerada 40 Que siempre organizaste Lo mismo Hiciste negocios sobre mí Te voy a romperla La existencia Muy pronto No decís mis términos Si el video no es tuyo Ni tampoco lo que dije Y te voy a poner muerto Sorry